Mediante una ceremonia en donde estuvieron presentes distintas autoridades, el alcalde de Cozoleacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez Parisi, realizó el día de hoy la clausura del curso Mis Vacaciones en la Biblioteca 2013. El presidente comentó que fueron 240 niños los que iniciaron el curso, pero que solo 200 pequeñitos provenientes de Coacotla, Barrancas, Naranjito, Díaz Ordaz y de la Cabecera, fueron los que complementaron este curso de verano impartido en las bibliotecas municipales. Empezaron 240 y terminaron 200 niños. ¿En qué bibliotecas son? Son en todas las bibliotecas del municipio, tanto, por ejemplo, Barrancas, Naranjito, Cabecera Municipal, Coacotla, en todas las bibliotecas. El objetivo es uno, sobre todo que estén participando, tienen actividades didácticas y también, bueno, la idea es de lectura también, porque bueno, son parte de esto y que cada uno de los niños, bueno, vayan tomándole más aprecio a lo que es la lectura. Sobre todo que la cultura ayude a fortalecer, una, tus orígenes, tus tradiciones, a reconocerlo y sobre todo, bueno, que también te va fomentando otro tipo de actividades y sobre todo la lectura, que es importantísimo. A veces se deja de leer constantemente, pero eso te va ayudando a abrir un panorama distinto y abriéndote también otros mundos, otras culturas, ¿no? Cabe mencionar que ya es el tercer año consecutivo que se realizan dichos cursos, brindándole un espacio de entretenimiento y enriquecimiento para los niños en su tiempo libre y para cerrar con broche de oro, se les brinda una función de cine para todos los pequeñitos. Uno de los proyectos es ahorita con el proyecto de la Casa de Cultura, bueno, obviamente ya las siguientes administraciones tendrán que ir trabajando en eso, pero es por ejemplo lo de la lengua en agua, todo este tipo de tradiciones, nosotros con el DIF también hemos metido lo que es telar de cintura, otras cosas, pero ya en la Casa de Cultura se va a tratar de fomentar más eso, ¿no? Que ya tienen un lugar fijo, se continúe y bueno, hay que sentirse orgullosos de lo que tenemos aquí en Cozolaca, que la verdad es que todo lo que tenemos aquí en Cozolaca, que es muy, muy rico y es necesario que sigamos apostándole. Además en la zona somos de los pocos que tienen este tipo de culturas y sobre todo de tradiciones tan llenas. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com